En la NERC, la Escuela de Realización Experimental, ha respondido a una conversación. A ver, ¿anda el chat? No, no anda el chat. Bueno, hasta que terminé mi carrera en el Instituto en la Escuela, en la NERC, como coordinador de los proyectos de fin de año de todas las sedes regionales, que por suerte, unos años atrás, se abrieron sedes de la escuela en el interior del país, entonces otras personas no tenían que viajar a Buenos Aires para poder asistir a la Escuela de Cine del Instituto. Así que, bueno, a la mitad de todo eso, abrí mi productora de contenido para marcas y acá estoy. Ese soy un poco yo. Bueno, me gustaría empezar con algunas preguntas a ustedes y vale cualquier respuesta, tanto acá como en casa. Me obligó Martín, Ceci me prometió un bonobón, mi mamá está con la chancleta acá atrás amenazándome, lo que sea. Y la primera pregunta es, ¿por qué están acá? En esta charla particularmente. En casa pueden hablar y acá lo mismo. Bien, buena respuesta. ¿Alguien más? Nada. Hola Martín. Hola. Sí. Soy Iván, acá virtual. Es rarísimo. Bienvenido. Yo un poco me anoté porque me interesa empezar a producir mis propios contenidos y crear contenidos de ficción. Y, bueno, también estudio gestión de medios y entretenimientos y estoy aprendiendo a escribir y, bueno, una cosa lleva a la otra. Y estoy como haciendo un camino inverso. Soy actor y aprendo a escribir y ahora a producir, bueno, estoy como nadando en distintos universos como para aprender a llevar a cabo mis propios contenidos. Mis propios contenidos, excelente. Y te pregunto, Iván, ¿te ves más del lado de la creación o más del lado de la gestión de esos contenidos tuyos personales? ¿O en los dos bandos? De los dos bandos, un poco. Sí, de los dos bandos un poco. Bien, buenísimo. Excelente. Bueno, buenísimo. Gracias, gracias, Iván. ¿Alguno más? Sí, en mi caso es parecido a él. O sea, yo desde chico siempre escribí historias y siempre me gustó materializarlo a un proyecto de visual. Excelente. Excelente. Buenísimo. Entonces vos sí estás un poco más del lado de la creación. Buenísimo. ¿Alguien más en casa? ¿Alguna otra idea por ahí? ¿Alguna otra razón, motivo, circunstancia? Bien. La segunda pregunta es, carreras, así como medio a vuelo de pájaro. Bueno, ¿son todos de gestión? Más o menos, acá. ¿En casa hay alguno de alguna otra carrera que no sea gestión? No. Bien. La última pregunta. ¿Fueron a la clase de Pato Relats? ¿No? ¿Sobre cómo armar una Biblia de Proyecto? No pudiste. ¿Quisiste, pero no pudiste? Bien. ¿Y podés preguntar si hay acceso a esa charla? Creo que está grabada. Por eso. ¿Sí? Bueno. A todos los que están presentes acá y en casa. Buenas. Adelante. La rayita es no sentarse hasta que empecemos a llenarnos. Mientras tanto, pueden sentarse donde quieran. Bienvenidos. Bueno, les decía que esa charla está buenísima porque es bastante complementaria a esta. Digamos, por cuestiones de organizaciones no lo pudimos hacer en orden, básicamente. Pero está bueno que la vean porque el resultado de lo que vamos a ver acá es un poco de lo que habló Pato. O sea, el paso siguiente, digamos, a todo lo que vamos a trabajar acá y a ver acá es esa Biblia, digamos, ¿no? Y esa conceptualización de una Biblia. Bueno, así que bueno, voy a compartir. Gracias, Juli. Voy a compartir con sonido. Voy a compartir una presentación. Bueno, de la idea a los recursos, ¿no? A veces es como bastante difícil hacerse la idea de cómo, teniendo una idea en la cabeza, puedo llegar a que eso se manifieste. Y se transforme en un proyecto, de alguna manera, viable estructuralmente. No vamos a hablar en particular de la viabilidad económica, ¿no? Que quiere decir que yo voy a ganar plata con eso. Porque está bueno también a veces pensar nuestros proyectos como una suerte de ganancia desde otros lados, ¿no? No solamente la económica. Hacerse conocido como actor, hacerse conocido como director, como productor, como productora, ¿no? Entrar en algún tipo de mercado o de universo en el que podamos, de alguna manera, empezar a darnos la mano con distintas personas. Puñito, ahora, no la mano. Como para entrar ahí un poco en ese universo y que nos conozcan, conocer, etcétera, etcétera. Entonces, la idea un poco acá es que hagamos un pequeño camino entre, che, se me ocurrió una idea, ¿no? Y, bueno, cómo hago o qué necesito o qué tengo que pensar o cómo empiezo para que esa idea se materialice en algo posible, ¿no? Vamos a hacer un poco de roleplay, ¿no? Y me gustaría que nos dividiamos en dos teams. Por un lado el team ideas y por otro lado el team dinero. Entonces, todos los que estén de la mano de las ideas, que tengan ideas, o que les guste un poco más ese universo, que se identifiquen, ¿no? O que se muevan a algún lugar. Y los que estén más del lado de la producción o de la gestión o que digan, che, mirá, vos tráeme tu idea que yo la hago funcionar. Se identifiquen o nos sentemos juntos en algún lugar. La idea es un poco esta, ¿no? Team ideas va a tener una idea, que la vamos a empezar a trabajar acá, ¿no? Una. Y la va a intentar defender como su idea ante team dinero, que lo que le va a preguntar todo el tiempo es ¿Cómo hago para que esto funcione? 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 Y team ideas lo va a tener que defender. Siempre sabiendo que no podemos hacer nada sin el otro team. No podemos hacer ninguna idea sin ningún tipo de recurso. Y aquel que tiene la plata, el dinero, lo que sea, si no tiene ideas, con la plata se compra un auto, digamos, ¿no? Y no genera contenido. Así que, en casa lo mismo. No, me gustaría que medio que me comenten, yo, yo quiero ir dinero, yo, yo quiero ir, y acá lo mismo. ¿Quién se suma a team ideas? Team ideas, tengo uno acá. Team ideas, excelente. Team ideas, tres, cuatro. En casa, ya tengo cuatro acá. Team dinero, ideas, dale, cinco acá, ideas. Todos tienen ideas, ojo porque necesitamos a dinero. ¿Alguien se suma para la parte de dinero? Dinero, 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 el resto. Entonces, tengo cinco ideas acá y el resto dinero. Si se identificaron las ideas, buenísimo. Si no, juntémonos en algún rincón, ¿no? Y el resto se junta en el otro rincón. Lo que voy a necesitar que hagan, chicos en casa, lo mismo. Si alguno quiere ser parte del team ideas, chifle, diga, che, a mí me copa esto, déjame participar. Y nos juntamos con los chicos del team ideas. Y generamos cosas, ideas. Cosas, cosas pasan, shit happens. Buenísimo. Bueno, en principio, lo que me gustaría que entendamos es, estamos todos familiarizados con el concepto de cadena de valor, en general, en una industria. ¿En casa? ¿Alguien que tenga como alguna idea de lo que significa el concepto de cadena de valor en la industria? Cualquiera sea la idea, ¿eh? Lo que primero les venga a la mente. Nada. Bien. La cadena de valor es, en una industria, como esa industria utiliza los recursos en los distintos ámbitos para llegar al consumidor. ¿No? Por ejemplo, si yo estoy haciendo chupetines, ¿no? A grandes rasgos, en mi cadena de valor, yo necesito azúcar, materia prima, ¿no? Necesito la fabricación, el procesamiento de ese azúcar, otro eslabón de la cadena, ¿no? Necesito papel para envolver ese chupetín, otro eslabón de la cadena, necesito los camiones, otro eslabón de la cadena para que me lo lleven de la fábrica al kiosco, necesito los kioscos, otro eslabón de la cadena de valor de hacer un chupetín, y eso es lo que hace que el chupetín llegue al consumidor. ¿Se entiende? Bien. Eso, de alguna manera, es el eje horizontal de una cadena de valor, ¿no? Desde la materia prima al consumidor, ¿no? También está el eje vertical, ¿no? Y el eje vertical funciona en cada uno de esos eslabones, ¿no? Ahí, para arriba y para abajo. Tengo otras partes de esa cadena. Por ejemplo, azúcar, si yo me voy para arriba, tengo para arriba o para abajo, digo, en el eje, tengo las cañas, tengo el campo, ¿no? Todo eso para llegar al azúcar, ¿no? Si me quedo en la fabricación, tengo el que fabrica las máquinas para procesar ese azúcar, ¿no? Tengo el que fabrica los endulzantes para meterlos en esa máquina, ¿no? Y así. Los camiones, tengo la nafta, tengo las ruedas, ¿se entiende? Y así, ¿no? En cada uno de los eslabones, en el eje vertical, yo tengo también distintos players. La industria audiovisual funciona más o menos de la misma manera. Es una industria, ¿no? Y tiene distintos eslabones que están dados en el eje horizontal y en el eje vertical. Fíjense, de alguna manera, un pequeño mapa de lo que significa la industria audiovisual. Esto lo ponemos acá porque ya que tenemos al team dinero por un lado y al team ideas por el otro, pensar dónde nos podemos llegar a insertar también en este universo, ¿no? Como con ideas o con dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, venta o alquiler de equipos es parte de la cadena de valor. Yo me compré una cámara y la alquilo. Ya soy un eslabón en la cadena de valor de la industria audiovisual, ¿no? Soy una agencia de publicidad, soy parte de la cadena de valor de la industria audiovisual. Porque viene una película, a mí, agencia de publicidad, y me dice, che, ¿tienes dinero? Necesito que esta película llegue al público, hacerme prensa, contratame unos influencers, tiqui, 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 y ahí. Hasta que llega acá al consumidor o a los usuarios. Fíjense cómo todo esto. Hoy nos vamos a concentrar un poco en este pedacito. Que es cómo una productora tiene una idea, consigue una idea, se le ocurre una idea, compra una idea y empieza un proceso de desarrollo de proyecto para darle una dimensión a ese proyecto y, a partir de eso, poder buscar recursos para que eso sea realizable. Dentro de la cadena de valor de una productora, en la industria audiovisual, en lo que tiene que ver con la materialización de la idea de un proyecto, tenemos estos tres grandes eslabones dentro de lo que es productora. El primer gran eslabón es el desarrollo de proyecto, que es un poco lo que vamos a hablar hoy. El segundo es la producción, es la, ok, desarrollé mi proyecto, tengo todos los recursos, dame la cámara, dame los actores, Ricardo Darín, venite, vamos, tú, filmamos, y la sacamos. Y lo último es la difusión y la comercialización. Es qué ventanas, de alguna manera, yo elijo para que mi producto llegue al público. Dicho esto, tenemos dentro de cada uno de estos eslabones etapas que tienen tareas específicas y que, de alguna manera, generan lo que llamamos en la industria entregables. En estas etapas yo tengo que lograr algo tangible, un entregable. Ese tangible, digamos, no estamos hablando de algo que yo puedo tocar, puede ser un archivo digital, pero de alguna manera, cada una de estas etapas, yo como generador del contenido de la idea, voy a tener que entregar algo. Cumplí un plazo, tengo que entregar algo. Centrándonos acá, en esta parte, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, el desarrollo de proyecto consiste de tres etapas, el pre-, el desarrollo y el post-desarrollo. De alguna manera, en el desarrollo de proyecto, lo que nosotros tratamos de hacer es identificar. Identificar qué? Las fortalezas, las necesidades, y de alguna manera, los objetivos, el alcance y el rédito de mi proyecto. Fíjense lo importante que es una etapa de desarrollo de proyecto. ¿Por qué? Porque cuando yo llego acá a esta llavecita, de alguna manera, yo ya sé, sin haber prendido la cámara en ningún segundo, si mi proyecto funciona o no funciona. Y si voy a cumplir con los objetivos que me plantee. E insisto con lo que dije al principio, los objetivos pueden no solo ser económicos, pueden serlo, y la mayoría de la industria audiovisual trabaja con objetivos económicos, pero nosotros, arrancando, empezando, podemos no tener objetivos económicos, que sean hacernos conocidos, presentar, como les decía, a un director, a un productor, a un actor, a lo que sea. De hecho, las grandes productoras, las majors en Estados Unidos, si ustedes se fijan en el modelo de negocio de las grandes productoras, ellos sacan por año dos bombas, grandes películas, o una a veces, pero producen con sus otras productoras chiquititas dependientes un montón de otras películas, que normalmente, algunas de esas películas van a pérdidas, pero logran un objetivo, presentar a una nueva actriz, meterla en el mercado, probar un director nuevo, están buscando dinero, están buscando ideas todo el tiempo, un guionista nuevo, que vino con una idea, che, me pareció copada esta idea, pongamos plata acá. Pero, sí, dale, pongamos plata, si total, sale Avengers Endgame, amigo, la vamos a juntar con palas, tirá unos mangos acá, que este pibe aprenda, se foguee, porque capaz que sale bueno este guionista. O este director. De hecho, lo hicieron con el muchacho este uruguayo, que terminó filmando madre. Y no le fue mal. Bueno, después la producción es un poco la etapa que ya todos conocemos. La preproducción, el rodaje y la postproducción, que de alguna manera realizamos, convertimos en proyectos, y al final salimos a la venta. Entre esto y esto, esta llavecita, pueden ser 6 meses, 2 meses, 10 años, 3 años, 4 años y medio, lo que sea que nosotros necesitemos, para dar el salto con todo lo que nosotros realizamos acá, para conseguir nuestros recursos y empezar la producción. Avatar tomó 10 años en hacerse, después de terminar el desarrollo del proyecto. 10 años después pudieron hacer la película. Por cuestiones económicas, porque primero tuvo que hacer Titanic y llenarse de plata para poder hacer Avatar, y por cuestiones técnicas, porque el tipo tenía, de alguna manera, una idea en la cabeza que no existían los recursos técnicos para materializarla. Los inventó él. Se puso a invertir en cámaras y en material digital para que eso funcionara. Y le tomó 10 años saltar de acá a acá. En la Argentina, en el mercado argentino, una película que empieza por una idea, no lleva menos de 3 años en llegar a poder empezar la preproducción. Entre 3 y 4 años. Es como la media si uno le pone como todas las ganas, toda la furia, y conoce un poco el camino, que también les recomiendo, hay una charla que no sé cuándo es, la del vicepresidente de NINCA, que va a hablar de los subsidios del instituto. Mañana a las 9 de la mañana, de manera remota. Ah, excelente. Grábenla y déjenla disponible porque es oro en polvo eso. Bueno, esa es para la Argentina una vía muy importante para pasar de acá a acá. Y hoy está como medio intrincado todo en el instituto. A nivel vías, que ya no se llaman vías, maneras que ya no se llaman maneras, caminos que ya no se llaman caminos. Excelente. Bueno, ahora solo tengo una idea. ¿Qué hago? Empiezo con este concepto. Una idea. La historia de lo que sea. Una sola. Una vez que la tengan, me avisan, y vamos a intervenir a Team Dinero para decirle, tengo esta idea. Y ahí vamos a empezar a trabajar en esto que es... Déjenme un segundo porque este cosito es el desarrollo del proyecto audiovisual. Que es un conjunto de procesos sistematizados. Vamos a hacer juntos con esta pequeña idea algunos de estos procesos sistematizados que de alguna manera nos van a llevar a poder conseguir una carpeta. Lo que habló Pato en su charla. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta carpeta? Recursos. Conseguir recursos. Estos recursos pueden ser recursos humanos, recursos técnicos o recursos económicos. Yo tengo mi carpeta, muy hermosa, muy linda. Voy, le toco el timbre a la China Suárez, ahora que es, boom. Y le digo, China, estás que ardes, necesito que estés en esta película. Mirá, le presentó la Biblia a la China. La China la lee, me llama por teléfono y me dice, che, me parece que le falta un casado acá. A tu guión. ¿No le podés agregar? Olvídate, China, mañana lo tenés. Tiki, tiki, pum, se lo mandás. La China agarra una hoja y me firma un papel que dice, yo, China Suárez, ahora que hay un casado en esta película, acepto formar parte de ella. Tú pon el gancho, yo agarro eso, lo meto adentro de mi carpeta, ¿no? Me doy vuelta, voy a Don Dinero y le digo, che, Don Dinero, mirá, está la China. Está la China en la peli, está la China ahora y hay un casado. Vende, vende. Dinero, saca la plata y me hace así. ¿No? Recurso. ¿Qué recurso conseguí? Un recurso humano, la China. ¿No? Recurso técnico. Che, mirá, tengo esta idea que voy a hacer una explosión, pero esta explosión va a ser con un átomo de, bueno, sí, dale, yo te lo preparo. Y viene un Einstein y me hace el átomo y me lo da para mi película. ¿No? Y con eso, un casado y la China, dinero, me lo tiran por la cabeza. Ya está. Así que, bueno, esa es un poco la idea. Vendría. Entonces, empezamos el proyecto, ¿no? Arranca. Tengo una idea. La historia de una joven y un casado. Esa es mi idea. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, vamos a arrancar el desarrollo del proyecto. Me tengo que organizar. Necesito un equipo. Necesito un equipo de desarrollo del proyecto que me ayude de alguna manera a encarar este desarrollo. Necesito armar la premisa. Algo que van a hacer ustedes ahora. Ahora vamos a ver qué significa, cuál es. Pero una vez que tengo la premisa, ¿no? Yo ya puedo encarar a Team Dinero. Porque Team Dinero me va a empezar a hacer algunas preguntas, según esa premisa. Y ellos van a tener algunas ideas, según esa premisa. Sí, obviamente, voy a tener que conseguir financiamiento para el desarrollo del proyecto. ¿No? Porque que ustedes estén sentados ahí, teniendo idea, y anotando, y escribiendo, y no sé qué, a alguien le sale plata. ¿No? Que Team Dinero vaya todos los días a la oficina a latirarlos. Entregame la premisa, entregame la premisa. Se tome dos cafés y se vaya, sale plata. Se tome dos cafés, la oficina donde están, sale plata. ¿No? Si yo tengo que, de alguna manera, recurrir a algún tipo de recurso, investigación de mercado, ideas de alguna consultora de marketing, sale plata. Entonces, el desarrollo del proyecto necesita un financiamiento. Las grandes productoras tienen un equipo de desarrollo del proyecto dentro de la productora. Es decir, un grupito de nerds que los tienen metidos en un sótano, con muy poca luz, muy poca agua, leyendo y buscando ideas hasta abajo de las piedras. ¿No? Y aquí ustedes, cinco, están teniendo ideas. ¿Se dan cuenta? Y hay gente que tiene mucha plata y no tiene ideas. Entonces, cuando se juntan esas dos cosas, la magia pasa. En la Argentina, para que tengan una idea, existe un concurso dentro del instituto, que se llama el concurso Raimundo Glazer, que es un concurso para desarrollo de proyectos. ¿No? El Festival de Cine de Bolivia, Bolivia Lab, tiene el Bolivia Lab, ahí quería llegar, me spoileé a mí mismo. Tiene el Bolivia Lab, que es un laboratorio de guión y de desarrollo de proyectos. Que, de alguna manera, si ustedes se presentan y ganan, se van a Bolivia en el marco del festival y se pasan tres o cuatro días desarrollando su proyecto. ¿No? Bancado por el Festival de Bolivia. La Fundación Carolina, en España, tiene un concurso de desarrollo de proyectos audiovisual latinoamericano, que está junto de la mano del proyecto Ibermedia, que son dos. Es una universidad y un proyecto que se juntan para financiar desarrollo de proyectos latinoamericanos. Entonces, para desarrollo de proyecto, para conseguir un poco el financiamiento, tenemos recursos y tenemos a dónde apelar. El otro son ustedes mismos. Viene Team Dinero y les dice a Team Ideas, che, copate, compartime las ideas, desarrollémoslo, vos pones tu casa, yo me llevo la cafetera, compro el café, lo traigo a mi tío que ve películas y la tiene re clara y te puede tirar un montón de ideas, nos juntamos, qué sé yo, papá, papá, y armamos este desarrollo de proyecto y este proyecto. Eso también funciona, ¿no? Eso es lo que más funciona en el mercado y en el mundido de ustedes. Ahora, eso, de alguna manera, después, se tiene que materializar en qué hizo quién en el proyecto final. Porque el porcentaje de lo que hizo Team Ideas más el porcentaje de lo que hizo Team Dinero termina siendo el 100% de la estructura de mi proyecto. Y cuando viene Netflix, me toca el timbre y me dice, me encanta tu proyecto, te lo quiero comparar, ¿qué precio le ponemos? Y quién se dice, che, no, pará, yo puse la cafetera. Sí, pero Netflix nos está dando tres palos verdes. Vos te querés llevar dos palos y medio verdes porque pusiste la cafetera, amigo, la idea la tuve yo. Ah, no, bueno, pero yo, mis tíos, te tiré un montón de data de cine y de películas y no sé qué. ¿Qué? El tío es medio palo con mi tío. Bueno, eso tiene que tener un orden, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Generamos una de las etapas del desarrollo. Nosotros nos tenemos que poner fechas límites y nos tenemos que poner entregables. En este caso, el primer entregable es la premisa. Team Ideas tiene que salir en los próximos 36 segundos, en una semana, dos semanas, en el deadline que nosotros nos pongamos, la gente de Ideas tiene que llegar con una premisa. Una premisa en base a esa idea. Y a partir de eso, se arranca un poco la bici. Y quedaba bueno, si lo hubiera, quedaba uno y el TOC, así que quedó ahí, pero no hay más que esto en el principio, yo digo. Disculpa. Sí. Se escucha medio como entrecortado. Se escucha medio entrecortado. Recién a lo último, ahora te escuchamos bien, Tincho. No sé si será el micrófono o... Me parece que puede ser el internet también, ¿eh? Tenemos como mucha gente conectada. Ahora te escuchamos bien. ¿Eh? Sí. A ver si me cambio el micrófono de lugar. Ahí se escucha un poco mejor. Ahí va. A ver, cualquiera te decimos. Buenísimo. Bueno. Ya que hicieron un corte, quería preguntarte cómo eran esas instituciones que dijiste, que las estaba anotando y no llegué. Raimundo Gleiser, Carolina... Raimundo Gleiser. Raimundo Gleiser. Gleiser. Ah. Gleiser. Es un gran documentalista argentino. Que hicieron este concurso en su nombre. Es un concurso de desarrollo de proyecto que auspicia el Instituto de Cine. ¿No? La particularidad de este concurso es que cuando te lo ganás, digamos, aparte de que el instituto te banca un poco, te da la última vez que se hizo en el 2019, si no me acuerdo, 18, estaban dando alrededor de 65.000, 70.000 pesos para desarrollo de proyectos solamente. Para esto, para sentarse a escribir ideas y sacar una biblia. Pero, aparte, te habilita para presentarte en el Instituto de Cine en uno de los caminos que hay para presentarse en el instituto, que hoy no son caminos, que hoy no son vías. Pero en otra época era la famosa segunda vía del instituto. Si vos ganabas el Rey Mundo Gleiser, directamente te podías presentar a la segunda vía sin presentar ningún otro tipo de aval o respaldo. Simplemente con haber ganado te podías presentar. El otro que les dije fue Fundación Carolina, que es española, que está junto de la mano del proyecto Ibermedia. Se puede entrar por cualquiera de los dos lados, digamos. Fundación Carolina es un poco más como si fuera una maestría, una cosa medio así. Pero igual son seis meses que uno se va a España. Sí, seis meses en España bancado por una universidad. Hacés el desarrollo del proyecto y te volvés con un re-proyecto, con el apoyo de Fundación Carolina, el apoyo de Ibermedia, qué sé yo. Lo deben haber visto en algunas películas, en los títulos de inicio de algunas de las películas argentinas, con el apoyo del proyecto Ibermedia. Bueno, eso es. El otro que dije fue el Bolivia Lab. Hay uno también en Cuba, que no me acuerdo cómo se llama, del Festival de Cuba y de la Escuela de Cuba, que es bastante prestigioso. Y no sé si Chile tiene. En Brasil no se lo recomiendo porque es todo en portugués. Pero bueno, más o menos de lo que podemos hablar. Obviamente está el Talent Campus de Berlín, está el que es todo en inglés, está todo bien. No piden alemán. Está el mercado de Cannes, que también tiene. Está el Work in Progress o desarrollo del proyecto de El Bafisi. Pero ahí no te dan un premio, entre comillas, económico, sino que te prometen algo para cuando hagas la película. La última vez por lo menos era un poco así. Te prestaban equipos si hacías la película, si lo ganabas. Pero obviamente uno gana mucho más que eso. Gana que te vea la gente, que escuche tu proyecto, que haya alguien ahí sentado que diga, che, está bueno este proyecto. Así que bueno, ¿cómo se conforma un poco el equipo del desarrollo del proyecto? Fíjense que hay una particularidad, primero que es toda gente súper conocida, y segundo que no hay nombre. La idea es tener esto en cuenta como rol, que puede ser de alguna manera llenado por cualquier persona. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el director del proyecto también puede ser el guionista, pero no puede ser el guionista, el editor, no puede ser todo. Como que los roles de alguna manera se tienen que cumplir de alguna forma, tienen que ser llenados por alguna canta. El director del proyecto es aquel que nos juntó a todos. En este caso soy yo. Y junto a Team Ideas con Team Dinero. Y digo, che, ustedes, entréguenme una premisa, guionista. Y aparte, ya que son cinco, quiero que alguno haga de editor de guion. Es recomendable que estos roles sean personas distintas, básicamente porque cuando uno tiene una idea, tiende a ser como el osito de peluche de uno, ¿no? Y se va a dormir con esa idea y la caricia y le pone música y le elige perfumes, ¿no? Y por ahí viene otro y dice, che, tu idea es malísima. ¡No! ¿Cómo? No, si es mala, amigo. Agregale un casado porque la vas a tener a la china. ¡Ah, es verdad! Entonces ahí uno le agrega el casado a la idea, ¿no? Entonces, está bueno siempre que haya una mirada externa a la hora de pensar las ideas, ¿no? Y el jefe de negocios, ¿no? Es el que va a estar medio en contra de estos dos y este va a ser el que los va a agarrar de la mano y les va a decir, bueno, pero vení, vení un poco para acá. No, no, vos no te vayas tanto, vení para acá. No, vos... ¿Por qué? Porque va a venir Timideas y me va a decir, ¿sabés qué? Tengo una escena... Escuchate esto. La china. Un casado. 35 autos. Autopista. 25 explosiones. 350 ninjas. Y Superman. Y luego decís... Puede funcionar, ¿eh? Pará. Pará porque puede funcionar. China... Puede funcionar. Che, jefe de negocios. No, amigo, tenemos dos pesos con 50. En vez de 15 autos y 350 ninjas. ¿Puede ser un ninja con una katana de mentira y dos autos? Vení. La china... No me tocas a la china y al casado. No me lo... No, bueno, ese sí. Che, ¿podemos dos autos? Bueno, dale. Y así es como este equipo empieza a funcionar, ¿no? El jefe de negocio tiene asesores externos que de alguna manera lo van a ayudar, ¿no? También lo pueden tener los guionistas, pero el guionista ya tiene a alguien para pelearse. Así que déjenlo a este que tiene cara para pelearse con todos estos. De alguna manera lo van a ayudar a darle las herramientas al equipo de guión para estructurarlo, ¿no? Y en una dimensión al proyecto, ¿no? Por ejemplo, el jefe de negocios le va a llamar a alguien en el Instituto de Cine y va a decir, Che, ¿me podés decir el año pasado cuántas películas se estrenaron con La China Suárez, Ninja, Explosiones y Un Casado? Dame un toque. Cuatro películas. Ok, ¿me podés decir qué espectadores tuvieron? ¿En qué años se estrenaron? ¿Cuál fue la recaudación? ¿Se presentaron o no se presentaron al Instituto? ¿Ganaron o no ganaron en el Instituto? ¿Algo? Dicen, sí, esto, aquello, listo, gracias. Le va a anotar todo eso. Y va a ser parte del acervo, del trabajo que va a hacer en el desarrollo el jefe de negocios. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Se va entendiendo un poco el proceso? Excelente. ¿En casa? Muy bien. Perfecto. Buenísimo. Gracias. ¡Tarán! La premisa. Y acá es donde lo quiero a ti, mi ideas, con todas las luces prendidas. En casa también pueden participar. Todo tiene un propósito, todo pasa por algo. Normalmente es lo que nos dice el astróloga, ¿no? Cuando uno va al astrólogo y dice, vos tenés la luna en cáncer, entonces de acá en adelante tenés que comer pasto. Bueno, ok. Pero la realidad es un poco esa, digamos, ¿no? Sobre todo en las películas. Hitchcock decía, ¿qué es el drama si no la vida con las partes aburridas recortadas? ¿No? De alguna manera, lo que nosotros tenemos que lograr con esta premisa, a partir de esta idea que nosotros tenemos, que me imagino que ya la tienen. Tienen una idea ahí en la cabeza, la tienen, la están viendo, veo como los ojitos, como las maquinitas de... Acá ustedes en casa se lo están perdiendo, pero la bolita de los ojos de los chicos de ti, mi idea, están dando vueltas para encontrar esa idea. Con esa idea nosotros tenemos que tratar de armar una frase que de alguna forma contenga un poco esto, ¿no? La idea fundamental de mi relato, la moraleja. ¿Con qué se van a ir las personas cuando se vayan de mi película? Mira, la chinasuaria todo lo puede. Sea casado, sea ninja, sea auto, nada en contra de la chinasuaria. Esa es la moraleja, listo, ahí tengo que llegar. Eso tiene que estar esbozado de alguna manera en una frase a modo de premisa. Entonces, de alguna manera tenemos que tratar de condensar esa idea en algo similar a esto. Por ejemplo, todo el mundo tiene un precio. Esa es una premisa. Para ser feliz necesitas creerte a ti mismo. Vayan pensando, porque los veo ahí. Ser generoso siempre tiene recompensa. Esto lo que nos va a permitir, que ahora lo vamos a ver en una premisa analizada al dedico, es darle en puntapié inicial a nuestro proyecto. Porque acá vamos a querer llegar. Esto es lo que nosotros le tenemos que vender a Team Dinero. Porque si yo le digo, che, el dinero no da felicidad. Y se lo presento a Team Dinero. Y Team Dinero me dice, mirá, hoy todo el mundo está hablando de que hay que ganar plata en Instagram. Y que ser multimillonario como Instagramer es la que va. No me digas esto. No, bueno, pero fíjate que nosotros le vamos a encontrar la vuelta, porque, bueno, y ahí empieza la lucha, la batalla entre uno y el otro. Fíjense, esta premisa fue una premisa con la que se dio una película en Hollywood que de alguna manera cuando el director fue y le dijo al productor tengo la premisa para tu próxima película. Él dijo, hijo, yo no tengo plata, la vas a conseguir. Le dijo, porque esta película es tiburón en el espacio. Y Team Dinero dijo, ah, quiero saber más. El director era Fincher. ¿Ya la tienen a la película? Bueno, fíjense qué hace esta premisa. Tiburón. Define personajes. ¿No? Apela a un imaginario colectivo, a un saber colectivo, ¿no? Está claro, es una premisa interna, ¿no? Es una premisa que uno sale así a gritar por las calles en la paradera, digamos, ¿no? Es una premisa de venta entre gente de los estudios, ¿no? Pero sabiendo de alguna manera un montón de cosas, cuando el director le dio esta premisa al productor, hizo un montón de cosas. Primero, definió personajes. O sea, yo ya sé, como productor, como Team Dinero, que voy a tener a un animal, a algo natural, enfrentado a un hombre, a un ser humano. ¿No? Ya con eso. Y de alguna manera que voy a definir un conflicto, ¿no? Es hombre versus naturaleza. Defino el desenlace. Gana el hombre. ¿No? El tiburón lo terminan matando, el pobre tiburón, ¿no? Pero gana el hombre. En el espacio. Defino el género. Ya sé que es ciencia ficción. Pero en el espacio, la es ciencia ficción. ¿No? Defino público, objetivo y target. O sea, ya al definir el género, ya al definir la estructura, ¿no? Ya al definir el conflicto, al saber el desenlace, voy afinando de alguna manera el público objetivo. ¿A quién le voy a hablar? ¿No? ¿Quién va a ser? ¿Quiénes fueron las personas que les gustó tiburón y probablemente les va a gustar esta película? Establece la dimensión del proyecto. Porque tiburón, sabemos cuánto salió a hacerla, cuánto tiempo de producción tuvo. Digamos, probablemente tenga un par de días más porque me tengo que ir a la luna a filmar este, pero el oxígeno, no sé cómo funciona, pero bueno. Y obviamente va a definir una estructura narrativa, porque la estructura narrativa de Triburón es una estructura narrativa clásica. Principio, nuevo, desenlace. ¿No? Ya le estoy dando de alguna manera, a ti ni idea, laburo. Escribe una película clásica, amigo. No vengas con corte, flash, baguida, bueno. Clásica. Empieza, se arma el quilombo, termina. Y gana el hombre. Y chao. En el caso de esta peli, gana una mujer. Esta película es Alien, el octavo pasajero. Es tiburón en el espacio. Hay un bicho dando vueltas por ahí, que nadie lo ve durante la primera casi mitad y media de la película, hasta que aparece y se quiere comer a todo el mundo. Y ella lo termina matando. ¿Te entiendes? Así que, bueno, yo no sé cómo es el tema de los tiempos acá. ¿Me encantás? Ceci, vos, tenés algo para decirnos. Son 16 y 22. Mirá, lo que pueda. Generalmente las charlas duran entre una hora, hora 15, pero si se extienden y vos necesitás un poquito más de tiempo, nadie nos corre. Es más por vos lo que necesites. Bueno. Vamos a ir entonces a esta etapa. Me gustaría de alguna forma saber si Tim Idea tiene algo para contarme. Estuvieron muy atentos. ¿Tim Dinero tiene algo en la cabeza ya también? La película de Messi. ¿La película ficción o documental? No, documental. Y ficción también. Está bien, pero digamos, vamos por el documental. Vamos a contar la historia real de Messi, pero cuando contemos, cuando era nenito, vamos a buscar un nenito que se parezca. Medio como hicieron la del Diego. Bien. ¿Cómo? O la de Tevez. O la de Tevez. Excelente. Bueno, ahí ya Tim Dinero vaya pensando, ¿no? El Diego, Tevez. ¿Quieren hacer una película? ¿Quieren hacer una serie? ¿Quieren hacer una serie? ¿Tim Dinero está de acuerdo? ¿Lo va a latirar para que sea serie y no sea una película? ¿Vieron cómo funciona esto? Bien. O sea, estamos todos de acuerdo. Ah, buenísimo. Entonces, tenemos la docuserie de Messi y Tim Dinero se sube al programa, al proyecto de ustedes. ¿Cuál sería la premisa? ¿Qué es el mejor? ¿Mi Tim Dinero está de acuerdo? Ahí lo podemos discutir, ¿eh? Está bien, ahora se murió el Diego y ya no tiene competencia, pero ¿estamos de acuerdo? No vende que sea el mejor. No es innovadora. Tomá. Tomá. Dame algo más emotivo. Dame algo más. Sí, ya lo hizo Tevez. Yo me metería con lo de la enfermedad, como que arrancó como de abajo, en el sentido como él contra todos o él mismo contra sí mismo o algo así. Bien. Bueno, ahí hay algo particular de la historia de Messi. Que no es tan conocido como en otras historias, el pie de barrio que se hizo famoso jugando al fútbol, Pelé, Maradona, Ronaldinho, Tevez, donde tenemos miles de historias así. Pero Messi luchó contra algo muy particular, ¿no? Una enfermedad. Entonces, ¿a qué team te sumaste? ¿Al dinero o a las ideas? Ah, no sé. A los dos. A los dos. Bien, él me está segundeando a mí. Bueno, ¿les pinta? Vamos por la enfermedad de Messi, ¿no? Y cómo, de alguna manera, él luchó contra eso, a capa y espada, a costa de impuestos en España, de no pagar impuestos en España, y lo logró. Digamos, ¿no? Bien. Team Dinero, ¿está de acuerdo? Vamos con la enfermedad. Excelente. Bueno, ¿se dan cuenta? Ya tenemos el puntapié inicial para empezar nuestra etapa de desarrollo. Tenemos una idea transformada en una premisa, ¿no? Contra una enfermedad, un gran futbolista, sale victorioso. ¿No? Tenemos al Team Dinero que nos dice, ah, dale, vamos a ver qué pasa, ¿no? Déjame que yo haga un par de averiguaciones, llamo a un par de amigos, a ver si tienen unas moneditas, y vamos por ahí, ¿no? Arrancamos la etapa de desarrollo. ¿Cómo seguimos con la etapa de desarrollo? Tenemos dos grandes bloques de procesos. Los procesos de guión, ¿no? Que ya, de alguna manera, Team Ideas, sabe para dónde ir. O sea, tiene que contar en una docuserie la historia de un personaje particular que enfrentándose a una enfermedad logra convertirse en el mejor del mundo. ¿No? Hacia ahí tiene que ir. ¿No? Bien. Entonces, empiezan estos procesos que lo que van a hacer va a ser poder llegar a el guión definitivo, ¿no? Y van a estar a cargo de Team Ideas, Team Guión. El guionista y el editor de guión, ¿no? Normalmente, los equipos de desarrollo de proyectos no son tan grandes, ¿no? Ahora, si somos la Metro Goldin-Mayer, probablemente tengamos cinco o seis guionistas laburando, uno para cada capítulo, cinco o seis editores de guión laburando, uno para cada capítulo, y otro. Pero normalmente, con dos personas estamos bien. No nos vayamos, ¿no? Un guionista y un editor de guión que le vaya diciendo esto está bien, esto está mal, déjame que laburo yo los diálogos porque vos lo estás haciendo hablar muy del barrio, bueno, vamos por ahí. El segundo gran bloque son los procesos de negocio que están a cargo del jefe de negocio, ¿no? Y lo que hacen van a establecer la dimensión del mercado del proyecto y los límites de mi proyecto, ¿no? Entonces, ya con esa premisa, ya con esta idea, Team Dinero tiene que salir a verse todo lo que haya de Messi, de la enfermedad, de luchar contra una enfermedad y salir victorioso, de jugadores de fútbol. Con toda esa información recabada de un estudio primario de mercado, se le va a acercar a Timías y le va a decir, mira, no hables de esto porque ya habla de esta película. No digas esto porque ya lo dice esta serie. No hagamos esto porque ya está en la película de Tevez, ¿no? Y le vamos dando de alguna manera dimensión al proyecto y entendiendo el mercado. Porque a partir de todas esas investigaciones que hizo, sabe cuántos espectadores tuvo cada una de esas películas, en qué plataforma funcionó mejor. Por ahí encontró una página web que nuclea de alguna manera toda la comunicación que se hizo de esa película, entonces ya entiende cómo se hizo la difusión, cómo se comunicó la película. Redes sociales, encontró el Instagram de la película de Tevez y vio cómo hicieron, en qué fecha, antes y después del estreno, qué post hicieron, cómo lo manejaron, etcétera, 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 y a partir de eso logra de alguna manera establecer el valor de mi proyecto, a partir de un valor ya sea económico o como decía, especie, el presupuesto, es decir, cuánto me va a salir hacerlo, esto es cuánto me va a salir venderlo, esto es cuánto me va a salir hacerlo, el retorno de la inversión, que viene un poco de la mano de todo esto, si a mí me sale esto, yo para tener un retorno de inversión de tanto, necesito que esto valga esto, si a mí me sale esto, yo para tener un retorno de inversión de tanto, necesito tantos espectadores, ¿entiendes? Si a mí me sale esto, yo para tener un retorno de inversión de tanto, necesito tantos inversionistas, si me presento en tal concurso del instituto, a mí me dan el tanto por ciento de esto, ¿cómo llego al resto para tener un retorno de inversión de tanto X? Y obviamente va a establecer un poco el mercado, a quién le va a hablar, cuántas personas puedo llegar yo con este proyecto, etc. Fíjense que esto, de alguna manera, en Estados Unidos funciona mucho, yo acá no lo tengo, pero a mí me mandaron por mail un proyecto, un desarrollo de proyecto de una película parecida a Elsa y Fred, que era de un chico que no quería nacer, y estaba ahí medio como la de Soul, estaba ahí como en ese limbo viviendo a ver a qué padres elegía, con esa premisa de que los padres se eligen antes de nacer, estaba ahí en ese limbo. ¿Qué es lo que hacen ellos con esto, con el desarrollo del proyecto y sobre todo con esta parte? Al establecer esto, establecen porcentajes de riesgo y porcentajes de retorno de la inversión, con lo cual esto funciona, su proyecto audiovisual funciona como un Bitcoin. Chan, para darme los ojos, Tim Dinero dijo, es de la mía, quiero Bitcoin, quiero Bitcoin. Funciona como un Bitcoin. Es decir, si yo a este proyecto audiovisual le pongo 10 pesos hoy, a un porcentaje de riesgo de tanto, ellos me están diciendo que dentro de tanto tiempo me van a devolver tanto más. ¿Se entiende? Yo no tengo que hacer absolutamente nada más que sacar mi plata del plazo fijo que me estaba dando el 3% a dos años y ponérsela a estos chicos que me dicen que me van a dar el 10% a dos años. Así es como se consigue financiación en Estados Unidos. Acá suele pasar, pero no estamos en un universo muy ávido de entender que un proyecto audiovisual funciona como una acción, básicamente, o como un Bitcoin. Pero ese es el objetivo básico en cuanto a números del desarrollo del proyecto. Lograr eso en este equilibrio del retorno de la inversión, lograr transformar esa gran carpeta de la que habla Pato Relats en una acción en la cual invertir. Que puede invertir cualquiera, su abuela, su tía o Roquefere. Toma, tengo un millón acá que me sobra. Si en dos años me devolvés el 15% de esto, fantástico. Chau, gano plata. La plata llama la plata, dice. Y a partir de eso, en la parte de desarrollo, de guión, vamos a trabajar escalonadamente. Ya tenemos la premisa. Ya sabemos hacia dónde queremos ir. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar una sinopsis. La sinopsis normalmente tiene dos caras. Una que es la sinopsis de venta y otra que es la sinopsis comercial. La sinopsis de venta es la que yo le voy a contar a aquella persona que me va a dar la plata. Con lo cual no le tengo que esconder nada. Se lo tengo que contar lindo, pero no le tengo que esconder nada. Le tengo que contar de dónde a dónde va la historia de Messi. Si se muere, si no se muere, si lo logra, si no lo logra, si se casa, si no se casa, cuántos hijos tienen. Todo le tengo que contar. La sinopsis comercial es, y acá se me va a caer el DNI, la que leíamos atrás de la tapa del blockbuster. Cuando no sabíamos qué elegir, íbamos y leíamos. Y decíamos, una casa embrujada destruye la vida de 260 personas hasta que aparece un gran héroe que dejará a todos con la boca abierta. Y voy, ve la película. Para eso está. El siguiente paso es el tratamiento. El tratamiento es la sinopsis ampliada de manera tal de que yo tenga un panorama de cómo las historias paralelas, la historia de la mujer de Messi, la historia del papá de Messi, la historia del abogado de Messi, apuntalan, acompañan y ayudan a que la historia principal, el conflicto principal se desarrolle. ¿Entiendes? Todas estas etapas que nosotros vamos desarrollando van pasando por un tamiz, un filtro. Porque si en la sinopsis yo ya me doy cuenta que en la historia de Messi, Tim Ideas me está queriendo meter a la China y un cazado se me va a armar con Antonella. Entonces lo tengo que limpiar, lo tengo que tamizar. Ya acá en la sinopsis, tipo, no, sacame a la China de acá. Bloqueala de las redes sociales, leo. Pasamos acá y lo mismo, ¿no? Si acá en una de las historias secundarias, Tim Ideas se fue por evasión de impuestos y no sé qué, no, pará. Volvé a la parte heroica, digamos. No te metas tanto ahí, ¿no? La escaleta es el siguiente paso. Acá es cuando ya empezamos a hablar en idioma audiovisual y en idioma guión, ¿no? Porque ya la escaleta tiene estructura de guión, ¿no? Escenas, si es de día, si es de noche, dónde es, ¿no? Pero lo que hace de alguna manera es establecer el conflicto o los enfrentamientos principales de cada una de las escenas. Interior, hospital, día. Leo. Tengo seis años, le dicen que tiene mononucleosis, no sé cuál es la enfermedad que tuvo. Le revelan que tiene tal enfermedad. Listo. No importa si se lo revela un doctor, por ahora no importa, ¿no? A mí me tiene que quedar claro qué es lo que pasa en ese escena. Vuelvo a tamizarla, me vuelvo a pelear con el editor de guión que viene, me vuelvo a pelear con Tim Ideas y el jefe de negocio. Dice, che, fíjate que esta escena, que acá, que acá, que acá, estás metiendo un ninja otra vez, flaco, pará con los ninjas, pará. Dejalo, es la historia de Messi, no me pongas niña. Bueno, y así. Hasta llegar al desarrollo del guión propiamente dicho. En cuanto al desarrollo del negocio, a partir de todos estos pasos que va haciendo el Tim Ideas y los guiones, yo voy a efectuar un desglose. Es decir, voy a agarrar ese guión y voy a sacarle de ahí todas las necesidades, ¿no? Técnicas, estéticas y estructurales. Gracias a esas necesidades, yo puedo hacer un presupuesto, ¿no? Armar un presupuesto. Gracias también a el largo, yo puedo armar un presupuesto. Porque yo sé que un minuto de guión es una hoja. Si yo tengo 60 hojas, son 60 minutos, ¿no? 60 minutos, yo por cada día de filmación, puedo filmar solo 5 hojas. Si tengo 60 hojas, lo divido por 5 y me da la cantidad de días que voy a necesitar para filmar un solo capítulo. Con lo cual, tengo más o menos un panorama de todos los recursos que voy a necesitar y cuántos días, ¿no? Y ahí planifico el rodaje. Calculo el retorno de inversión y planifico el marketing. Porque yo ya vengo sabiendo en dónde le fue mejor a la película de Tevez, en dónde le fue mejor a la película del Diego, qué OTT le interesa más este tipo de historia, si me encontré un Instagram, si me encontré... en qué medios, qué carteles, me empiezo a planificar esto, para darle una dimensión a mi proyecto. Y en el postdesarrollo, yo pasé por la clase de Pato, aprendí cómo estructurar la Biblia, tengo todos estos materiales, construyo mi Biblia, ¿no? Y con eso, entro en la etapa de postdesarrollo, que es básicamente la búsqueda de estos recursos. Yo salgo con mi Biblia abajo el brazo, y voy y le golpeo la puerta a Messi, y le digo, Diego, ¿te compras? ¿Vamos para adelante con esto? Acá está, mirá, fijate. Voy y le golpeo la puerta a Netflix, y le digo, che, mirá que Prime sacó la del Diego. Acá está la de Messi, comprala. Una pelota que gira sola, y me la dan porque es la pelota de Messi, ¿no? Y saben que después de la película van a poder vender a 160 millones de dólares. Entonces, para la película me la van a dar a esa pelota. Y de alguna manera, con todo esto, estructuro la posibilidad de una idea, la historia de Messi, y de cómo pudo resolver sus problemas de salud, llego a que me den los recursos para completar mis proyectos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Acá, en casa. Son bienvenidos a... Faltaría acá mi mail, que lo puedo anotar acá. Hacer todas las preguntas. Gracias, Tincho. Súper claro todo. Estuvo recopado. Me alegro. Desconfío de las personas que saben hacer bien la roba. Chicos. O sea, que cuando hacen una roba, parece una roba. Yo desconfío, no sé ustedes. Bueno, una pregunta. Diga. Desglose, rodaje, presupuesto, retorno a inversión y marketing. Sí. Sirvió un poco para aquellas personas que, Iván, creo que era que estaba en casa, y vos, que tenían de alguna manera esta cosa ahí dando vuelta de, tengo un montón de ideas y no sé cómo llevarlas hacia adelante. Buenísimo, me alegro. Les recomiendo esto de ver si pueden la charla de Pato, porque, digamos, todo esto termina de alguna manera siendo un pedazo de la carpeta, digamos, que tiene un formato, que tiene una estructura, que tiene una cosa dentro de lo que se llama la Biblia, digamos. Entre la charla de Pato, tu charla, y la de mañana con el Inca, ya están para empezar manos a la hombra. O sea, a desarrollar ideas. No tienen excusa para hacerse famosos. Tengo una idea buenísima de Messi, documental que... No, chiste. A desarrollar ideas. Bueno, gracias chicos. Si no tenemos nada... Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Tincho, por tu tiempo y por participar de la semana. Por favor. Y brindarnos este taller que estuvo buenísimo. Bueno. Gracias a ustedes por estar, por participar acá en casa. Nos vemos. Recuerden que mañana, paso como el chivo del último día de la semana, mañana a las 9 tenemos charla con el Inca, a las 11 con Mecenazgo, si quieren seguir consiguiendo financiamiento para sus proyectos artísticos del programa de la ciudad, lo van a saber con la charla y la capacitación de Mecenazgo, de mañana a las 11. A las 2 de la tarde, charla de management de artistas con Lucas Vino en presencial, 3 y media, charla de gestión y de gestión de ficción y administración con Roberto Lorenzi, que fue durante mucho tiempo gerente general de Polka, y era el gerente de ficción de Pexa Group. 3 y media también, pueden elegir estar en la charla con graduadas, que es spoiler alert. Y a la noche, una entrevista con Mirta Romay a las 7 de la tarde, que es virtual también. Así que todo eso lo tienen en el link de los line-up, están ahí, si quieren en el menú presencial y no tienen el código QR, avísenme que se los genero, para la charla de las dos. Así que... Creí que ibas a decir Mirta Legrano. No, no, Mirta Romay, Romay. Que vengo, no importa. Viernes a la noche, entre cerveza y cerveza, vengo a ver la Mirta. Una pregunta. ¿Y la mesa de dramaturgia es ahora a las 5? Sí, 5 y media, se transmite por remoto, y si no, en el aula magna. Ok, ok, perfecto. No, de nada. Bueno, gracias a todos, gracias por participar. Gracias, Chincho. Gracias, Martín. Besos. Gracias, chicos.